Tengo a mi entrenador, le llaman Jami Jardinero Pero como no tenemos dinero, me lo quedo otro año entero ¡Tro año entero! Fútbol Club, Spotify, lo que tenemos es lo que hay Fútbol Club, Parancas, no ganamos ya la petanca Fútbol Club, Limosnero, rápido no tenemos dinero Empezó la nueva era, Messi no es lo que era Lo echó a la calle como cualquiera, lo dejo gratis para quien lo quiera No pagamos a negreira, pero me dio lo que quería Hegemonía en los despachos, y un buen césped en los campos ¡Un buen césped! Fútbol Club, Spotify, lo que tenemos es lo que hay Fútbol Club, Parancas, no ganamos ya la petanca Fútbol Club, Limosnero, repito no tenemos dinero La lina de yeso es el mejor, el pa' preparar al Madrid es un error Yo prefiero pinchar bueno y barato Víctor Roque, una roca para rato Somos el mejor equipo del mundo, si perdemos que repitan el partido Hemos sido los mejores de la liga, mejores que Madrid, Girona Fútbol Club, Spotify, lo que tenemos es lo que hay Fútbol Club, Parancas, no ganamos ya la petanca Fútbol Club, Limosnero, repito no tenemos dinero No tenemos eso, no tenemos dinero Fútbol Club, hiçbir Fútbol Club, Luis nubenero Fútbol Club, Limosnero, repito no tenemos y le Siguiente zeggenciatique que aquí